En uno de los hoteles más conocidos de la Magdalena Xocopan en Atlixco, se espera que el número de huéspedes aumente significativamente por la celebración de Día de San Valentín este 14 de febrero. Así lo refirió Silvestre Reyes, dueño del inmueble. Pues a pesar de las bajas reportadas debido a la pandemia, se espera que el autohotel presente un alza de 30% para este 14 de febrero. Agregó que a pesar de la pandemia, el servicio de hotel y motel sigue siendo uno de los más requeridos por la población en general. El autohotel Los Reyes se ha vuelto uno de los lugares más concurridos de la zona de Atlixco debido a su famosa producción de habitaciones que van desde los 100 hasta los 250 pesos. Tales costos se fijaron para que sus servicios hoteleros estén al alcance de todos los ciudadanos. En este sentido, el dueño hotelero refirió que a pesar de que se cuenta con todas las medidas de sanitización y se desinfectan todos los espacios antes y después de cada servicio, se han preparado con paquetes y decorado de habitaciones para que el alojamiento sea más seguro y confortable. Pues sí, 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 regularmente en estas fechas aumenta un poquito más la visita de las personas porque también tenemos algunas promociones, algunos paquetes, donde ya sabes lo típico, se arreglan unos cuartos, se decoran, es lo que le gustan a algunas parejitas, entonces a veces hace a que haya un poquito más de acercamiento de los clientes aquí con nosotros. Finalmente, Silvestre Reyes señaló que su negocio es idóneo para todo tipo de personas, pero sobre todo para quienes necesitan un momento de relajación y no disponen de mucho tiempo. Por último, añadió que las personas de entre 20 y 40 años son quienes más los visitan. La idea, porque hay muchas personas que a veces andan muy apurados, muy ocupados y entonces, pero pues a veces quieren pasarse un ratito suave con su pareja y dicen, pues vamos a un lugar rápido, entonces nos ocurrió poner una hora por 100 pesos, es una hora, sí, por 100 pesos es prácticamente lo que más abunda, lo que más la gente pide porque casi todo es de rápido, la gente pasa de rápido. Usted reportó para STV Atlixco, Puebla, Rafael Aquino.